Cristo es digno a toda adoración y alabanza. Quiero cenar tu trono de alabanza. Quiero cenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero cenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Que hermoso saber que un día estaremos todos adorándolo y dándole gracias por su maravillosa salvación. Que Dios lo bendiga. Amén.